y hoy vamos de paseo y vamos a comer el rabadán vamos a comer en un sitio que hay un río muy guay y ahora vamos y os lo presento y bueno no olvides suscribiros, no olvides darle like, bueno nos vemos en el viaje, chao, chao, vamos directamente al paseo, a ver si se escucha lo que pasa, bueno ahora vamos a ese sitio y grabaremos, nos vemos, ya en el coche y vamos directamente a donde os he dicho y nos vemos estamos aquí en un lago muy guapo, mirad wow es una chulada y bueno y bueno, no olvides suscribiros, no olvides darle like y bueno ya vamos a comer y son ahora las 7 y media y cuando pongamos la mesa y todo os la enseñamos y bueno os lo voy a enseñar un poquito de lago y solo falta una hora y media, no una hora queda y bueno, me toca esperar tengo un cámara, por cierto ah, suscribiros al canal, dale like bueno, nos vemos bueno chicos, ya estamos aquí y ahora vamos a poner la mesa de rabadán que vamos, no es la primera vez que hago la mesa pero en la calle sí, o sea en la playa no es la primera vez que hice Aquí hay un poquito que se llama Zullum. Y aquí tengo el batido. Está hecho con muchas proteínas. Y ahora tenemos la sopa, que luego os la voy a enseñar. Y aquí tenemos las Bligats, que se llaman. Lo ponemos aquí. Y ahora queda la cuchara. Y bueno chicos, ya la hemos puesto y ahora esperamos a que sea la hora. Y bueno, aquí tenéis la mesa. Si os ha gustado, poned en los comentarios si os ha gustado. Mirad. Y bueno, ahora vamos a entrar a la hora y vamos a ver. De mientras os enseño la mesa. Bueno chicos, ya estamos. Ya se ha pegado la hora. Y bueno, aquí me encontráis comiendo esto que es de pescado. Y aquí tenemos sopa de lenteja roja. Está muy bueno. Y aquí un batido de empresa con chafu, chafu, chafu. Y bueno, aquí tenemos otro. Aquí tenemos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olvidéis suscribiros, darle like y compartir. Nos vemos la próxima. Y como siempre digo, vive el raya. Chau chau.